...alló al mar frente a la playa Chépica en el sector del Tao, en el litoral central y Rose Road, de nuestro medio asociado Giro Visual, nos va a contar más detalles en unos minutos cuando logremos establecer la conexión con ellos. Ahí estamos viendo algunas imágenes, Matilde, de este accidente. Exactamente, todavía no tenemos la confirmación de si hay personas, hay víctimas de este helicóptero que se estrelló cerca de la playa de Chépica. Un helicóptero de la Armada que cayó al mar frente a la playa de Chépica, al parecer estaban realizando labores de rescate. Así es, estaban en esas tareas cuando topó agua y ahora sí ya tenemos el contacto precisamente con Rose Road, de nuestro medio asociado Giro Visual, para que nos cuente más detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Sebastián, buenas tardes. Y Matilde, también buenas tardes para ustedes. Así es, como bien mencionaban, es una lamentable noticia que se vive acá en la provincia de San Antonio, específicamente en la playa Chépica de la comuna del Tabo. Fue cuando estaban maniobras de rescate de algunos bañistas imprudentes. Fue cuando el helicóptero se devolvió al Faro Panul, luego volvió con otro equipo de rescate y al parecer por una falla mecánica, este amarizó en el mar y a raíz de eso luego desapareció. Lamentablemente este helicóptero no tiene flotadores en la parte baja de las patas, por lo que provocó el hundimiento de la nave. Lo que sí me contaron personas de acá, de la Armada, es que los tres ocupantes, entre el piloto, el copiloto y el buzo, están ilesos. No hay lesionados respecto a esto. Hasta el momento lo que se sabe es que hay naves que están tratando de soportar el helicóptero, que está lamentablemente hundido, pero están haciendo todo lo posible para que no se vaya al fondo del mar. Esa es una noticia en desarrollo, una lamentable noticia, que se está viviendo acá en la comuna del Tavo, en la provincia de San Antonio. Pero, para aclarar el punto, Rose, ¿no habrían lesionados hasta el momento? No hay lesionados. Los tres ocupantes del helicóptero, todos de la Armada, resultaron totalmente ilesos. No hay ningún lesionado con la caída del helicóptero de la Armada. Hacer un llamado, porque como tú decías, esta es una maniobra que se tuvo que realizar para hacer un rescate de personas que no habrían sido lo suficientemente prudentes y que podrían haber ocasionado una tragedia más allá de la propia. Así que, muchísimas gracias por este contacto, Rose. Así es. Muchas gracias, Matilde y Zacian, y bueno, vamos a estar en contacto.